Ahora está disponible para usted la más revolucionaria tecnología para triturar documentos con el novedoso modelo Power Shred 63B de Fellows. Su robusta construcción permite triturar 10 hojas en corte cruzado y trabaja de forma continua hasta por 8 minutos almacenando los desechos en su práctico recipiente de 10 litros. También tritura tarjetas de crédito, clips y grapas. Gracias a la tecnología de Fellows, los atascamientos dejan de ser un problema, ya que al insertar más papeles que el máximo permitido, un indicador luminoso señala que se está superando la capacidad límite. La seguridad es otro elemento importante de la nueva 63B. Nuestra avanzada tecnología SafeSense detiene automáticamente el proceso de trituración cuando la mano toca el alimentador de papeles. La 63B también incluye un exclusivo sistema para el cuidado de la energía que optimiza el consumo cuando el equipo se encuentra en uso o en reposo. Innovación, potencia y durabilidad. Experimente la trituradora de documentos Fellows 63B, una de las más poderosas del mundo.